Un estudio realizado por carabineros determinó que en los últimos cinco años en Osorno son 14 sujetos que en reiteradas ocasiones cometen delitos, puesto que entre ellos suman más de 500 detenciones. Lo anterior se dio a conocer por la primera comisaría de carabineros de Osorno, donde aseguran que este estudio se basa en delitos cometidos en el centro, donde se han detectado la identidad de los delincuentes, modus operandi y lugares de operación. Así lo indicó el mayor de carabineros, Carlos Reyes, de la primera comisaría. Respecto de los delincuentes que están cometiendo estos delitos, nosotros tenemos ya claramente identificados quienes son tanto los que actúan en forma individual y están, entre comillas, aportando a este aumento, como también respecto de aquellas bandas que están organizadas en más de dos o tres sujetos y que están operando en el sector. Los tenemos claramente identificados, estos sujetos han sido controlados por carabineros más de dos veces, inclusive muchos de ellos más de cinco veces. Y son las medidas que nosotros actualmente, como uniformados, disponemos para poder mitigar un poco el accionar delictual. Tras el estudio, la primera comisaría resolvió que aumentaron un 60% más las órdenes vigentes respecto al año anterior y solamente los fines de semana suman 15 personas detenidas, prófugos de la justicia, expresó el mayor de carabineros, Carlos Reyes. La primera comisaría ha logrado aumentar un 60% las órdenes vigentes respecto al año pasado. Solamente los servicios que realizamos durante el fin de semana, incluyendo del día jueves hasta el día domingo, dan cuenta de 15 personas detenidas que se encontraban por fuera de la justicia para decir con algún tipo de orden vigente. El mayor invita a la ciudadanía a denunciar, ya que entre más datos se aporte de un hecho y más denuncias hay sobre un sujeto, mejores pruebas habrá en contra del delincuente que lo mantenga en más días dentro de una cárcel. Insta además a los vecinos a denunciar tanto físicamente como por la línea segura 133. La incidencia que tienen estos sujetos es importante. Veíamos que había algunos que tenían hasta 60 incidencias, vale decir, que había sido detenido 60 veces por carabineros en ocasiones anteriores. Hay que entender que el sistema que tenemos hoy en día, el estándar que pide la prueba es demasiado alta. Y en ese sentido, mientras las víctimas más antecedentes o aporte de carabineros, va a ser mejor para la persecución penal. Esto va a permitir, en primer término, lograr encasillar o encuadrar al delincuente en el ciclo de suceso y esto va a permitir una prueba mucho más fuerte. Llamado a los vecinos a que realicen las denuncias, si no en forma presencial, por medio del Fono de Denuncia Seguro. En esa línea, en Osorno, hubo un operativo donde se logró la detención de ocho sujetos que, según la confirmación de carabineros, todos tenían causas pendientes con la justicia. Además de lo anterior, desde la décima zona de carabineros, ejecutaron un operativo regional, donde en 24 horas se detuvo a 47 personas con órdenes vigentes en los tribunales de justicia. De ellos, el 68% mantiene a lo menos dos detenciones anteriores. 12 fueron arrestados por delitos flagrantes y otros 35 por orden judicial pendiente.